Hoy aprenderemos a usar las nuevas subfunciones de Uscale de MidJourney para aumentar la resolución de las imágenes generadas. Y además, os traigo una serie de trucos que seguramente desconoces de MidJourney, que os permitirán entre otras cosas usar la nueva opción Uscale en imágenes creadas antes de que saliera esta nueva opción. Así es que no te pierdas este vídeo de principio a fin. Para usar la nueva opción Uscale, lo único que tienes que hacer es generar una imagen igual que antes. Una vez generadas las cuatro opciones, ampliamos las que más nos guste. En este caso ampliaré la tercera, así es que pulsaré U3. Ahora ya puedo ampliarla pulsando Uscale por 2 o por 4. Ahora vamos con esos trucos tan chulos que os decía. Abro mi galería, porque lo que quiero es ampliar una imagen antigua, así es que selecciono Archive para acceder a mi catálogo clasificado por fechas. Ahora buscaré una que me guste para hacer la demostración. Bueno, vamos a ver... Venga, seleccionaré a este simpático Superman. Hago clic en la imagen, selecciono los tres puntitos, después pulso Open In y después pulso Open In Discord. Y ¡tachán! Se me abre justo donde en su tiempo generé esa imagen. Pero como veis, no aparecen las nuevas opciones de Uscale, pero vamos a solucionarlo. Para ello necesito saber su ID. Seleccionamos la carita y tecleamos Envelob. Seguidamente pulsamos en el icono del sobre. Bueno, veréis que aparece un sobrecito debajo de la imagen, eso significa que lo hemos hecho correctamente. Ahora pulsaré ir a la actual para bajar del todo la página. Como veis, nos da la información del ID, que era lo que necesitábamos saber. Bueno, y además nos da el Shift, que es la semilla de esa imagen. Ahora lo que haré es copiar ese ID, ¿vale? Ese código, le digo copiar. Pongo barra... Bueno, voy a escribir barra invertida Show. Selecciono Show Job ID, lo veis aquí. Y CTRL V para pegarlo y pulso Intro. Y tachán, ya aparecen las opciones Uscale por 2 y Uscale por 4. Sí, sí, ya sé que me amáis y todo eso. Pero con que os suscribáis a mi canal, me conformo. Por cierto, en el canal de mi Journey nos dicen que esto de Uscale, bueno, está en pruebas y lo irán perfeccionando. Además, nos dicen que igual algunas veces el servidor está muy saturado y no funcionará en el modo Relax. Si os ocurre eso, ir a la opción de Setting y seleccionar Fast Mode y resuelto. Lo único que este modo está limitado a una serie de imágenes, bueno, dependiendo del plan que tengáis contratado. Ale, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad disfrutar de la fotografía, la edición y la inteligencia artificial.